Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9. Qué bien estar con ustedes en este jueves, Frank. Qué bien estar con todos ustedes en este jueves. Es jueves 4 de julio. Acá estamos para compartir con ustedes a Primera Vista. Frank Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Qué bueno que podamos estar con ustedes amanecido tranquilo. No ha llovido, aunque tuvimos sol en algún momento, por lo menos en el sur acá de San Salvador, pero ya se está ocultando nuevamente. Esperemos de que podamos tener un muy buen día. Hoy tengo el gusto que nos acompaña un muy buen amigo de la radio, Samuel Ramírez, es del Movimiento Víctimas del Régimen, conocido únicamente como El Movir. Así es como más se conoce. Samuel Ramírez, le damos la bienvenida. Buenos días. Bueno, buenos días a 106.9. A ti, Francisco, por este espacio y gracias por siempre tenernos en la agenda. Bueno, a usted muchas gracias por aceptar, por permitir de que nosotros podamos llegar hasta muchos sectores del país, fuera del país también. Samuel, bienvenido. Bueno, antes de que comenzáramos la entrevista, en los pocos minutos que siempre nos quedan para poder conversar con los invitados, y le decía, bueno, ¿y qué novedades hay? Y me dice, no hay, todo sigue igual. Siguen las capturas, sigue el maltrato a los inocentes dentro de las cárceles víctimas del régimen. Voy a comenzar con esto. Siguen las capturas, cuando la mayoría pensamos en que esto se ha detenido, que ha bajado demasiado, porque dicen que los pandilleros ya todos están adentro, pero continúan capturando personas inocentes. ¿Cómo está esto, Samuel? Bueno, sí, la verdad que para que el régimen tenga vigencia y sentido, pues tiene que haber capturas. Hemos tenido información de, bueno, hace poco se llevaron a dos personas más de una familia, ya de once personas. Ya estaban nueve detenidas, y ahora se lleva la mamá y al único hijo que tenía libre. La madre ha quedado totalmente en la familia privada de libertad. Ella cuidaba a unos niatecitos, hijos de sus hijos, y también han quedado en el abandono. O sea, eso es lo que podemos destacar en este país. El régimen sigue capturando gente inocente, porque, o sea, solo por vivir en algún lugar de alto riesgo, donde las pandillas tenían control, donde la gente tenía algún contacto con estos grupos criminales, porque ahí tenían, estaban obligadas a hacerlo, porque si no, su vida también corría peligro. Entonces, lamentable, duele mucho cuando nos dicen, miren, la única, dos personas de una familia completa, también fueron capturadas. Es terrible, compañero, de verdad, este tema del régimen, y lo más duro es que el gobierno se resiste a reconocer estas violaciones, estas arbitrariedades. No escuchamos a Nayib Bukele mencionar nada del régimen. Bueno, ahora creo que ni lo mencionan, porque en lugar de generarle réditos, lo que hace es generarle más problemas, porque si ellos dicen que el régimen, bueno, que el país, que es el país más seguro, ¿por qué seguir sometiendo al pueblo salvadoreño con un régimen de excepción? Es la pregunta que nos hacemos todos. Samuel, cuando usted menciona que siguen capturando personas, familias, prácticamente, o sea, está complementando, según lo que usted nos ha mencionado, pero quisiera tener claro algo, ¿estas capturas siguen siendo arbitrarias, estas capturas, o son capturas de que sí están buscando a los pandilleros y son los que llevan tras las rejas, Samuel? ¿Por qué a los inocentes, nuevamente? Fíjese que, bueno, yo creo que siguen capturando pandilleros, por supuesto que sí, pero dentro de esos pandilleros se llevan gente inocente. Esas llamadas anónimas que nadie sabe si realmente existen o es una excusa del régimen. Ahora vemos ahí, bueno, yo recuerdo que durante la guerra, en los ochenta, la dictadura de aquella época organizó esta brigada de defensa civiles, o orden, como le llamaban otros, escuadrones de la muerte, que se encargaban de señalar a las personas que colaboraban con los grupos organizados de aquel momento, los grupos sociales, y ahora hay gente quizás ya organizada por parte del régimen para que esté llamando y justificando más capturas, pero no hay órdenes judiciales, no hay un juez que dicte o que la fiscalía tenga las pruebas suficientes para poder capturar a las personas. Son los policías los que se les ocurre que esta persona es delincuente y esa es toda la razón. O sea, no hay a dos años, a veintisiete meses del régimen de excepción, se siguen violentando el debido proceso, se siguen violentando los derechos humanos, nadie hace nada por corregir. Eso es lo que nosotros lamentamos y por eso Movir sigue alzando la voz. Samuel, usted menciona que se sigue levantando o alzando la voz de parte del Movir, pero siempre me queda la duda, ¿qué le dicen las personas que salen, los pocos que han salido de las cárceles? No es que estén en libertad, sino que van a seguir el proceso mientras llegan las audiencias en casa, porque ya están en condiciones bastante complicadas de salud. ¿Qué cuentan ellos? ¿Siguen con mucho hermetismo y con miedo de contar lo que han visto adentro, Samuel? Por supuesto, la gente tiene miedo, sin embargo, bueno, por ahí tenemos una señora que me dice, yo voy a tener que confesar lo que pasó con mi esposo. Y pues vemos ahí, publicamos ayer esta denuncia, donde el muchacho joven lo capturaron sano, era una persona que le gustaba cuidar mascotas, era muy sensible a los animales, era un comerciante y pues lo metieron a la cárcel, lo mantuvieron quizás en una celda, estaba inmovilizado y ahí se enfermó, se le generó un orificio en una pierna y ahí está pues quien en la casa está totalmente muy mal de salud, no puede trabajar, no puede hacer nada, no han llevado al hospital y me dice, esta es pura negligencia del régimen, dejar que la gente se enferme y hasta que ya está en condiciones muy deplorables, muy graves de salud, le dan sus cartas de libertad y aparentemente tenía cartas de libertad desde hace ya un par de meses, pues, eso es lo que nosotros nos preguntamos por qué si la fiscalía no encuentra delitos y el juez determina que es inocente y le da su carta de libertad, aunque sea acondicionada, pero al menos va a estar en su casa y sin embargo yo tengo información de personas de confianza que hay más de mil cartas de libertad que no las quieren hacer efectivas, ¿por qué? Es la pregunta que nos hacemos, entiendo que el régimen ordenó que faltando unos meses para las elecciones no se liberara nadie del régimen y que todavía sigue, se siguen liberando pero son cantidades muy mínimas a las que deberían de estar siendo liberadas entonces nos preguntamos por qué seguir negándole la libertad a la gente que realmente no tiene ninguna culpabilidad por el delito que se le ha llevado entonces creemos que hay mucha negligencia, hay mucha intención de que ese número el régimen ha dicho que son ochenta mil, otros dicen que cien mil, no quieren que se les vaya a caer porque saben que son muchas las personas que están guardando prisión sin habersele comprobado el delito entonces creemos que esa es la pregunta y ese es el llamado que hacemos a los organismos internacionales a tomar cartas en el asunto porque aquí ya nadie, ninguna institución hace nada la fiscalía está para defender al régimen, la procuraduría de los derechos humanos está para defender al régimen la PGR igual no hace su trabajo como debería ser entonces ¿a dónde acudimos ahora? solamente en las calles, la denuncia es la única opción que le quedan a las víctimas ahora Samuel, a pesar de todo eso que usted menciona pero siempre es necesario hacer las denuncias siempre es necesario acudir a estas instancias por lo menos para que quede un antecedente de que sí se ha hecho a nivel nacional todas las denuncias pertinentes acudiendo a las instancias respectivas correcto, nosotros aunque sabemos que el sistema salvadoreño es fallido está totalmente cómodo, no le preocupa lo que pasa en este país pero sin embargo agotamos todas las instancias fuimos a la fiscalía a poner un aviso por actos arbitrarios del ministro de justicia y el mismo director de centros penales por desacato judicial y otra serie de delitos que creemos que han cometido y pues ya la fiscalía nos llamó que nos va a recibir en agosto para tratar el tema esperamos que sea para algo bueno ojalá que no vaya a ser para bueno, nosotros estamos por supuesto que pensando también a qué se deberá ese llamado pero bueno, nosotros no tenemos ningún problema para poder dar la cara en cualquier espacio de este gobierno si Nayib Bukele nos invita a una reunión para tratar este tema responsablemente pues lo vamos a hacer visitamos al mismo comisionado presidencial para ver si él responsablemente nos escuchaba para tomar en serio nuestros señalamientos y lo que vimos fue una serie de excusas para no recibirnos entonces dijimos, no seguimos con este juego movir no está para prestarse al juego del gobierno si hay buenas intenciones, por supuesto que las vamos a tomar en serio pero nuestro papel es visibilizar a las víctimas es decirle al mundo que en El Salvador no es cierto que aquí solo son luces, solo son espectáculos solo son fuentes luminosas y ofrecimientos demagógicos como el contrato con Google que ya este país ya es un país de primer mundo donde aquí no hay pobreza, donde aquí hay desarrollo eso no es cierto las víctimas lo que viven es angustia es sufrimiento por no ver ese familiar que hace ya 27 meses fue capturado y no saben si está vivo o está muerto o si está muy mal de salud eso es lo que las familias piden al gobierno que se les permita al menos por ahora saber cómo están estas personas privadas de libertad y que se agilice ese proceso judicial y que si son inocentes que se liberen de inmediato eso es lo que Movir busca he conocido de que llega un momento en el que están saliendo personas pero en números muy mínimos más o menos de cuánto estamos hablando no sé si diario o semanal de personas que están saliendo de las cárceles fíjese que bueno nosotros ya hemos perdido comunicación con un penal donde nos pasaban los listados porque nosotros la idea es informarle a las víctimas nosotros no estamos pretendiendo hacer negocio como otras personas que se apresuran o se esmeran por tener esos listados para agarrar a esas personas liberadas y llamar a la familia para cobrarle el transporte el objetivo de Movir es facilitarle la información que el gobierno les está negando a las víctimas y la gente quiere saber quiénes son las personas que están liberadas para poder acudir al lugar donde ellos están esperando que los vayan a recoger para llegar a tiempo temprano para que no haya problemas de seguridad con estas personas sin embargo hemos perdido la comunicación le pedimos a la PDH que asumiera ellos ese trabajo de informarle a las víctimas de las personas liberadas con tiempo que ellos fueran a los penales a recibir a esas personas liberadas para ellos reguardarlos mientras la familia llegaba a recogerlos no hizo absolutamente nada entonces creemos que hay una hay un abandono total de estas personas solo por el hecho de haber sido capturados arbitrariamente ya el régimen ya los condenó y estas personas no tienen derecho a nada no tienen dignidad no tienen simplemente pues el régimen los ignora entonces creemos que eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros las personas liberadas son una cantidad muy poca yo creo que quizás no pasan de unas 10 personas diarias tal vez en Izalco en Apanteos en el penalito la mayoría son personas condenadas que no tienen nada que ver con el régimen de excepción ahora Samuel cuando salen estas personas tienen que estar yendo constitucionalmente a firmar o únicamente se quedan en casa hay un custodio cerca de casa cuidando de que no escapen en que condición en que calidad salen de la cárcel no ellos salen condicionados a que tienen que firmar mensualmente para garantizar de que la persona no se va a ir del país y va a continuar con ese proceso porque aunque ya tenga carta de libertad con esas audiencias masivas que van a realizar la fiscalía y los jueces si esta persona que ya está libre sale que fíjese cómo es ahora la perversidad de esta reforma que como no encuentran cómo individualizar los delitos no han podido de esa manera condenarlos todo lo que están buscando es las audiencias masivas donde van a concentrar a todas las personas que viven en un lugar donde X pandilla tenía control y a todos ellos se les va a inculpar si hay un delito que cometió esa pandilla a todos los de ese lugar se les va a culpar por ese mismo delito porque quieren condenarlos no quieren liberarlos o sea que Nayib Bukele que diga que el sistema judicial funciona y que por eso la gente que es inocente va a salir libre si es que el sistema judicial no quiere liberarlos quiere condenarlos a cualquier costo entonces creemos que eso es lo que realmente nos preocupa que no hay intenciones de darles libertad entonces la persona queda condicionada tiene que estar firmando y además hay personas que han estado firmando y han sido condenadas tenemos un caso de Panchimalco una muchacha que vendía en el centro solo por ser vendedor en el centro fue capturada acusada de pandillera de extorsionista de todos los delitos de este país y le dieron carta de libertad ella estaba firmando y de repente le dan el aviso de que estaba que fue condenada en una de esas audiencias entonces dijo ella miren yo no voy a ir ya no voy a ir a firmar porque si voy a firmar ahí me van a agarrar entonces entiendo que simplemente no hizo caso a esa orden y se quedó trabajando y creo que sigue trabajando porque miren hay una improvisación de este régimen hay tantas negligencias que ellos mismos saben las barbaridades que están cometiendo con estas personas y creo yo que de alguna manera pues saben que son errores y que lo deben de corregir y que de alguna manera estas muchachas creo que quizás ni se dan cuenta de este caso por ejemplo los abogados defensores de la PGR a veces no saben que su defendido ya está liberado ellos siguen pensando que está preso que la audiencia que la defensa y la persona ya está en su casa o sea hay un solo o sea de verdad es un sistema fallido en este país no funciona el sistema judicial no funciona el sistema de investigación de la policía de la fiscalía simplemente hay un caos en este país de más de dos años que tiene el régimen de excepción que ha cambiado desde aquel final de marzo del 2021 Samuel bueno mire yo creo que hay que reconocer que si ha habido un de alguna manera mejoras en la seguridad eso es no hay duda yo pues lo reconozco a pesar de que de todo lo que estamos haciendo en la lucha pero lo que no compartimos es que con esa excusa de llevar seguridad hayan violentado los derechos a una cantidad muy grande de salvadoreños el costo de esa seguridad ha sido muy elevado que ningún gobierno sensato humano y que lo haga de buena fe creo que estaría dispuesto a correr ese riesgo o ser responsable de ese daño a ese sector de población que nada que ver con las pandillas entonces creemos que este es un asunto que le va a afectar al régimen porque quieras o no ya la gente ya se dio cuenta que no es cierto que el régimen es para solamente para combatir a las pandillas ya estamos a 27 prórrogas a más de dos años de estar con régimen de excepción y todavía no resuelven el tema de seguridad entonces parece también que el régimen ha fallado y ha fallado porque también hay un pacto oscuro con las pandillas no vemos a los verdaderos cabecillas en el SECOT hay personas que de repente han sido capturados en México y extraditados para Estados Unidos no creo que estas personas salieron por arte de magia fue por la complicidad del Estado creemos que también ese manejo irresponsable mafioso del régimen también no le está dando el resultado que ellos esperaban o que ellos quieren vender a la población salvadoreña si hay seguridad pero a un costo muy elevado pero también tenemos información que están criteriando a varios pandilleros estos pandilleros ahora andan poniéndole el dedo a la gente en las calles y como tienen que capturar tienen que alimentar a la policía para que para que lleve gente a los penales están poniéndole el dedo a cualquier persona por sospechosa porque creen porque se parece por homónimos también se llevan a la gente que por los nombres parecidos o sea no investigan a fondo no se dan cuenta del daño que le están ocasionando a los salvadoreños gente que se ha muerto en las cárceles por ese error del régimen ahora Samuel siguen siendo las zonas populosas o como decía Lorena Peña por tener care pobre se van con el régimen siguen siendo estas zonas las afectadas únicamente bueno por supuesto que sí nosotros sabemos que los del crimen están organizados los cabecillas principales de las pandillas no viven en las comunidades donde estaban las pandillas ellos viven en Santelena en Escalón en grandes mansiones ahí no llega nadie ahí la policía pareciera que ahí no pasa nada pareciera que que han criminalizado a la pobreza vemos como este gobierno quiere erradicar la pobreza condenando a los pobres llevándolos a la cárcel dejándolos morir de hambre vemos cómo atacan a los vendedores cómo es esa persecución de verdad de lo más terrible que están sufriendo los vendedores por ganarse la vida sanamente sin que se les ofrezca alternativas entonces pareciera que este gobierno quiere convertir a este país en un país de primer mundo ocultando a la pobreza o dejando morir a la gente para evitar que que se vea esa pobreza en este país entonces no vemos que esté atacando el problema de raíz vemos que solo es se van por la por la parte superficial no hay prevención para para que los jóvenes puedan aprender un oficio bueno vemos la universidad nacional que debería estar más con más condiciones para poder recibir a más jóvenes para que se preparen está trabajando a una a una capacidad mínima porque está militarizada los tienen todavía estudiando a distancia a través del sistema virtual un sistema mediocre que solo es para casos de emergencia yo me imagino estos profesionales dentro de unos cuatro o cinco años que va a hacer este país con profesionales mediocres que estudiaron desde desde la distancia esos médicos ya vemos muchas negligencias en el sistema de salud que matan a la gente porque el médico no tiene la experiencia y el conocimiento suficiente que va a pasar dentro de cinco años con estos ingenieros estos doctores entonces creemos que el país no tiene no tiene futuro en las condiciones en que estamos actualmente y sometidos a un régimen que todos nosotros como defensores también estamos sometidos a que a la persecución política porque ya vimos cómo capturaron a los de la alianza el salvador en paz descabezaron a ese movimiento porque era muy beligerante porque exigía los derechos de los veteranos de guerra de los excombatientes porque defendían esas conquistas con sangre y muchos sacrificios durante la guerra vemos cómo en este gobierno simplemente se violenta todo se olvida la memoria histórica para decir que aquí no ha pasado nada o sea eso es lo que podemos destacar de este régimen 7 con 28 está con nosotros Samuel Ramírez él es miembro del movir de las víctimas del movimiento víctimas del régimen que son las personas capturadas que son inocentes y están en contacto con fuentes fidedignas para saber cuándo salen brindar las mejores condiciones orientar también a los familiares acerca de las personas que están capturadas inocentemente en nuestro país por causa del régimen de excepción usted quiere participar comentando puede hacerlo en nuestro número de whatsapp 7616 8383 8383 ya sea nota de voz o un un texto 7616 8383 o lo puede hacer en nuestras redes sociales en nuestra fanpage de facebook al igual que lo puede hacer en nuestra canal de youtube puede buscarnos como 106.9 de paso dele me gusta en este momento a la transmisión ya sea en facebook o en youtube para que podamos llegar a más personas suscríbase a nuestro canal o dele me gusta a nuestra fanpage comente toque la campanita en youtube para que le informe cada vez que tenemos nuevo contenido para compartir con todos ustedes y por supuesto a los que están escuchando la radio muchas gracias porque esa es nuestra principal fuente la radio así el radio transistor 106.9 FM radio cuál es la la finalidad que tiene el Movir Samuel para qué fue creado y cuánta agua ha recorrido por este río cerca de dos años del Movir fíjese que bueno la verdad que Movir no pensamos que iba a ser tan iba a tener una vida tan prolongada nosotros pensamos que el régimen iba a terminar pronto y pues creímos que era una situación temporal y Movir pues lo que ha hecho es simplemente cubrir el espacio que el régimen ha cerrado a las víctimas el régimen la gente la instancia natural que debería estar atendiendo a las víctimas es la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y simplemente es una institución al servicio del régimen las señoras se están cargando de ir a otros países a decir que aquí no se violentan los derechos humanos que es pura mentira que aquí todo es amor y paz que aquí solo es subsiri aquí solo es luces y entonces ¿qué podemos esperar de una señora que en lugar de estar sintiendo el dolor de las víctimas que buscan a diario ese apoyo que se pronuncie simplemente pues ella está en otro mundo si es cierto que han hecho algunos intentos de de ir a los penales a verificar la salud de algunas personas no de todas pero de algunas pero en silencio no quieren decir la violación a los derechos humanos miren en la PDH nos hemos encontrado gente muy servil al régimen pero también nos hemos encontrado gente con una gran sensibilidad social y dicen miren aquí es un caso perdido la PDH ya no es la PDH que se conoce aquí ustedes aquí no de nada sirve que nosotros estemos llenándonos los archivos de denuncias si aquí no pasa nada que le dicen a la gente a estas personas mejor busquen a mover a mover de alguna manera los escuchan porque ellos si tienen fuerza ellos se organizan y se unen yo creo que yo por eso llamo a las víctimas a agotar todos los recursos el proceso judicial aunque está fallido pero hay que agotarlo hay que estar pendiente del abogado de la PGR o si es abogado privado igual hay que pedirle cuenta que informe de lo que ha hecho porque hay muchos abogados que cobran pero no le dan informe a la familia de lo que están haciendo y solo les están sacando el dinero hay otros estafadores cuidado víctimas con los estafadores esas personas que les dicen miren usted este fin de semana va a pasar con su hijo tranquilo va a ir a pasear va a ir a la playa le vamos a cobrar tres mil dólares para liberárselo nosotros tenemos contacto con magistrados con jueces y les garantizamos una liberación rápida miren como a no ser que sea un negocio de casa presidencial pues y desde allá venga la orden de lo contrario nadie va a salir libre si no es una orden de allá arriba aquí no valen los jueces miren aquí en este en este sistema de régimen el tema de los el sistema judicial no funciona aquí el máximo poder se llama fiscalía general de la república ahí está todo el poder aquí no vale lo que diga un juez porque el juez dice denle libertad a esta persona porque se presume que es inocente y la dejan para que quede firmando y resulta que la fiscalía no permite que esa carta de libertad se le entregue a la familia y que los centros penales puedan liberarlo entonces en este país es la fiscalía la que tiene la última palabra en contubernio con el ministro de justicia ahí creemos creemos que está el nudo el principal problema pero compañero yo creo que el principal problema no es la fiscalía no es el ministro de justicia es el presidente inconstitucional Nayib Bukele él es el que está midiendo como puede todavía seguir conteniendo esas cartas de libertad y lo va a hacer hasta que las víctimas se lo permitan por eso el llamado que yo les hago que pronunciémonos hay que denunciar masivamente esas capturas arbitrarias yo les digo si usted tiene certeza que su hijo es inocente dé la cara y no tenga miedo porque es cierto la gente tiene miedo a denunciar porque tarde o temprano llega la PNC y se lo puede levantar pero pues sin ni modo si hay un familiar sufriendo que no sabemos si está vivo o está muerto que pierde esta familia es mejor dar la cara decirle al mundo que no es cierto que en este país estamos viviendo en amor y paz y que aquí no pasa nada aquí no somos no es un país de solo espectáculo de solo mentira porque hay una campaña engañosa de parte del gobierno y muchos se la creen porque hay una maquinaria mediática tradicional y en redes sociales que como dice el dicho una mentira dicha 10 veces se vuelve verdad y eso es lo que pasa con los salvadoreños estar escuchando la misma mentira todos los días en la mañana mediodía y en la tarde creo que la gente se la cree Samuel Ramírez vemos constantemente en redes sociales el movimiento del movil pero también vemos su accionar a diario que usted está con la población lo vemos en el centro de San Salvador no en el centro histórico sino que en todo el centro de San Salvador repartiendo la página de maíz otro tipo de información para la población compartiendo con Misión Milagro también con el movimiento víctimas del régimen y otras actividades que usted realiza usted que habla con el salvadoreño de a pie el que se cruza el centro el que anda en la rebusca diaria ¿cuáles son los comentarios que recibe de la población? Fíjese que es bien curioso bueno yo me he dado la tarea de asumir ese gran reto de repartir esa página porque es el único informativo que realmente dice la otra cara del salvador y nosotros pues somos tercos de verdad porque alguien nos dice a ustedes les pagan por eso nadie nos da un 5 por repartir esa página o sea lo hacemos porque el pueblo necesita también tener la otra versión no es posible que el régimen nos tengan sometido bueno las dictaduras de los 80 nos tenían sometido a puras cadenas nacionales que solo la versión del régimen de la dictadura se conocía pero este gobierno también estamos igual las grandes cadenas televisivas no dicen nada de lo que pasa en este país miren ni siquiera la verdad de los daños de las tormentas han dicho entonces si esa paginita en una en una página le está diciendo al régimen lo que él está ocultando pues yo digo miren vale la pena hacerlo miren en el centro mucha gente nos rechaza y como ahora en este país se da la costumbre que todo lo que se diga que de todo lo que se diga que es la verdad de este país lo vinculan a un partido político para descalificarlo para no dar importancia entonces nos dicen que de qué partido somos que no sé qué miren yo me considero un ciudadano común y corriente preocupado por lo que pasa en este país y así como luchamos en la guerra con las armas creo que ahora ya no es necesario ahora hay otras maneras de poder resolver los problemas porque nos dimos cuenta que eso con las armas es un costo demasiado elevado lo que hay que pagar más de 80 mil muertos y el montón de militares y compañeros combatientes que murieron yo creo que no estamos para eso estamos para usar los espacios para decir la verdad para desenmascarar el régimen ahora tenemos que gracias a Dios tenemos las redes sociales es un medio de información que tenemos cada salvadoreño y podemos hacer uso de él como nosotros querramos que al menos trato de hacer uso en el poquito alcance que tengo trato de informar de denunciar lo malo que está haciendo yo por qué voy a hablar en bien del gobierno si ya lo hacen millones de personas que lo siguen y todos los que están pagados por él porque a mí me me critican las redes que mucho critico al gobierno pues sí yo para qué voy a hablar en bien si las cosas buenas son pocas son más de las cosas malas ¿cómo puede justificar Nayib Bukele que en esta pandemia perdón en esta emergencia de las tormentas murieron más de 20 personas donde es el país que más muertos tuvo en esta emergencia más que Nicaragua más que Honduras más que Guatemala ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hace el dinero? más de 10 mil millones de dólares se ha enjaranado Nayib Bukele en estos cinco años que recién terminó ¿y qué hizo ese dinero? dijo que había comprado un helicóptero ambulancia no sé cuántas ambulancias para rescatar a la gente yo no vi ese helicóptero rescatando a la gente de esos ríos de esas quebradas de esos barrancos solo nos dimos cuenta que llegaban hasta que ya estaban los muertos ahí o los funcionarios de alto nivel tomándose fotos de la mano con una señora en una quebrada yo creo que puro show puro espectáculo otra cosa que ellos tratan de querer decir pero miren en tal país está pasando esto o sea como queriendo desviar la atención hablemos del salvador porque la factura se la va a pasar los salvadoreños no van a ser los de otros países entonces creo que con esta acción que hacemos en el centro buscamos llevar la otra cara del salvador aunque sea en pocas palabras pero ahí está y hay gente que me pide en la página mire pero ya días que no vienen por acá porque usamos diferentes rutas con el temor también que pues sí nos puedan ver como personas no cómodas al gobierno sin embargo yo voy a ser sincero no hemos observado no hemos visto ninguna intención de persecución ni intentos de la policía de nadie creo que hasta cierto punto nos están dejando hacer un trabajo y esto yo quiero reconocerlo yo no veo ninguna intención de querernos provocar si hay locos fanáticos que probablemente sean ya con línea para que nos provoquen nos insultan miren ahí nos toca nosotros como dijo Jesús que si nos dan en una mejilla hay que poner la otra nosotros a veces mejor ponemos la otra mejilla para no caer en la trampa porque nos quieren provocar hay muchas cámaras que nos están viendo y si nosotros caemos en la trampa nos van a acusar de desacato o de desórdenes públicos y nosotros somos muy responsables andamos haciendo las cosas de la mejor manera porque primero no le no estamos cometiendo ningún delito y con el tema de operación milagro igual miren hay tanta gente sufriendo de la ceguera en este país porque Bukele no quiso continuar con la brigada médica cubana que estaba aquí todos los días estaba de 8 de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 4 de la tarde solamente operando personas con problemas de visión de cataratas y de religión operaban más de bueno creo que operaron más de 23 mil en menos de 4 años en San Vicente y el gobierno en un año lo más que operan son 150 personas o sea y ahora nosotros estamos operando más que el mismo sistema de salud pero la gente ahora tiene que pagar transporte tiene que pagar los insumos pero sin embargo pues creo que nosotros ya estamos en este gran problema de que la gente nos busca y no los vamos a abandonar vamos a ser firmes y consecuentes a tratar de buscar la salida a esa ceguera porque la gente vieran que agradecida cuando después de rebotar en el Rosales en la Sacamil en cualquier otro hospital donde hay operaciones de cataratas no los atienden y nosotros llegan a las jornadas nuestras y cuando vemos que es urgente ocho días después ya están operados o sea yo creo que es un milagro de verdad un milagro nadie nos está financiando lo hacemos por pura voluntad entonces creemos que hasta la gente se pregunta miren y ustedes quien quien les paga quien el local afortunadamente pues ahí nos permiten que estemos solo pagamos el agua y la luz ahí recogemos alguna algún ingreso para poder este cargar con esos costos pero la gente se va agradecida porque hemos salvado de la ceguera a muchos salvadoreños bueno Samuel voy a a permitirme poner algunos audios al 76 16 83 83 el número de whatsapp de la cabina de la 106 punto 9 leer algunos comentarios y dejar unos minutos al final para que hablemos muy específico de misión milagro también que son otra de las tantas cosas que admiramos de Samuel Ramírez adelante escuchamos audio en whatsapp hola hola buenos días para todos ahí en cabina gracias y estos invitados excelente tema el que han tocado en este día en la entrevista mi punto de vista es que yo considero que existe mucha gente inocente metida en los penales verdad no toda la gente que ha capturado este son pandilleras al parecer este régimen se ha salido de control ya los jóvenes ya no pueden andar libremente en la calle en verdad hacer sus actividades y a trabajar estudiar ir y venir porque tienen el temor de que la policía o el ejército lo capture considero que si antes nos corríamos de los pandilleros ahora nos corríamos de las autoridades que lamentable que es inocente bueno gracias entiendo que no no escuchaba Samuel pero es por un retro que tenemos veamos con otra nota de voz Frank que tenemos o ya va a venir para que podamos compartirla también con la audiencia adelante 7 6 1 6 8 3 8 3 a todos los lisiados de guerra los echó tierra a Bukele no los puede ver los quitó todos los beneficios y sabiendo que somos un sector necesitado y los ha dejado con los brazos cruzados aguantando a marco una mínima pensión de 180 dólares de los que menos ganamos y con eso cree que vamos a vivir bueno ahí hemos tenido dos tipos de de comentarios Samuel hablando de los veteranos de guerra que así como usted dice descabeza la alianza nacional El Salvador en paz ahora también con los veteranos los veteranos desde la captura de José Santos Melara ahí se han quedado un poco a la expectativa de que está sucediendo leo un comentario también Samuel buen día Francisco por este medio reciban un saludo solidario seguidamente con el debido respeto sugerir que entrevisten a Naida Acevedo donde está Naida es el momento idóneo de romper con esta estructura de poder dominada por los oligarcas desde el nacimiento de la nación pienso que la estimada compañera al Naida puede liderar esta bandera de refundar la república con el apoyo de las organizaciones comunitarias y sobre todo para sacar del poder a los hijos de papis atentos a todo saludos muchas gracias Samuel tengo un sinfín de comentarios escritos comento brevemente algunos hay de toda clase como usted ya está acostumbrado la historia se repite continuamente en El Salvador esta dictadura al igual a la del general Martínez ya casi 100 años atrás dejen de hablar pavadas hablen con la verdad no sean mentirosos Luis dice Samuel de los pocos que merecen verdadero respeto luchador social de siempre y siempre está al lado del desprotegido Bukele usa a los cuerpos de seguridad y el ejército para someter al pueblo tal como lo hicieron en tiempos de la guerra buena exposición dice el señor Vázquez el señor López o señor sí señor López dice buenos días yo escucho la 106.9 algunos comentarios en Facebook Rodríguez José feliz día de la independencia de Estados Unidos de América bueno ahora es este señor dice Napoleón Merino ve fantasmas donde no hay lástima dan y risa Oscar Espinosa le comenta al señor Merino usted da risa Napoleón tenga puede dar la cara tiene oculto su rostro como se ataca y así se comenta pobre foca está en la base del cerebro no inventen todos los delincuentes deben de ir al SECOT dice Rolando Chacón Otomagaña el señor está hablando a favor de los mareros a dos años del régimen dice José para capturar a una persona debería de haber una investigación existente antes de dañar familias inocentes y cometer delitos de violar derechos humanos Sandy focas dejen de comentar tonterías el mismo dictador ha dicho que si tiene inocentes arrestados que parte no entienden ustedes Mauro dice desastres más desastres Arnoldo Rivera que viva Nayib Bukele Rufino Elías Chivas saludos Samuel Ramírez Vikingo si le preguntan a todos todos dicen ser inocentes presos Georgina saludos excelente invitado Nolva Rodríguez y cuando mataban 30 diarios no existía violación a los derechos humanos Alberto Martínez están encubriendo a los angelitos José Martínez gracias Movir José Varías nadie está defendiendo pandilleros acaso no tienen cerebro Jael Varías gracias por la información y por defender a los inocentes la lucha debe ser contra la injusticia Dalia pero aquí se pide libertad para inocentes que no tienen vínculos con las pandillas Wally Sabatini todo está carísimo y el gobierno no hace nada mira el estimado Alfredo Mejía nos escribe los retos hoy les pongo el expediente de mi hija a ustedes que demuestren que es delincuente en los tribunales no entienden que sabemos que han detenido delincuentes pero nosotros hablamos de inocentes es que eso se debe de entender que estamos hablando de las víctimas del régimen las personas inocentes bien dicho varios diputados metidos en charcos sin gente dice Gerson gracias Movir por alzar la voz por los inocentes Ana Luz Dios bendice al que ayuda a uno de sus más pequeños Sandra gracias Don Samuel le agradecemos mucho por defender nuestros hijos inocentes Dios le pagará por defender la o a nuestros familiares Georgina no nos callarán seguiremos la denuncia por los inocentes defendemos inocentes no delincuentes Manuel este gobernante se imagina que siempre estará a cargo todo lo que comienza finaliza León Dios bendiga Don Samuel por defender personas inocentes la voz de los sin voz hay muchas personas inocentes primero Dios saldrán no nos callarán se ha unido a Roswell Solor a la transmisión Roxana nos dice saludos al compañero Samuel buen programa Rosa defendemos inocentes hay inseguridad entre los jueces y la fiscalía entre tantos mensajes que nos están llegando acá a la cabina de transmisión Samuel algún comentario sobre los comentarios bueno la verdad que no nos extraña pues esas acusaciones yo creo que no hay duda que son gente muy ciega o pagados quizás por el régimen porque creo yo que hay muchas personas que están recibiendo un buen salario para defender al régimen defender lo indefendible quien lo sabe en este país que se violentan los derechos humanos o sea solamente un ciego o un fanático enfermizo puede creer que no es así y miren los ataques los hemos recibido siempre que defendemos terroristas que defendemos delincuentes sin embargo creo yo que hemos demostrado imagínense el caso emblemático de este joven que estaba preso en el hospital Rosales con cáncer en los pulmones y con carta de libertad y que la familia no le permitía que lo fuera a ver entonces me dice la familia mire yo ya agoté todo en redes sociales ya lo andaban ahí la denuncia entonces dijimos bueno hagamos la denuncia en móvil y la elaboramos y le dimos con todo esa denuncia fue impactante solo en la cuenta X llegó a casi 400 mil reproducciones entonces creo que el mismo Bukele él está monitoreando todas las redes y sabe cuándo le está haciendo ya alguna incomodidad y le ordenó a este señor Romeo Lemus un mercenario que ha comido de todos los gobiernos de todos los colores y ahora se cree el más celeste el más pulcro golondro y hizo un montaje burdo donde comparó al muchacho que estaba en cama agonizando muy limpio de los brazos sin tatuajes con un tipo con un fusil y con tatuajes y la misma gente en las redes se encargó de descalificarlo alguien se bueno hizo el trabajo de investigar la publicación de la policía y saca la publicación correcta donde estaba el nombre de ese pandillero y ahí estaba que no era el mismo con el que estaba en el Rosales miren esa información fue gracias a la denuncia pública no solo de movil porque se activó una serie de gente que se solidariza con movil con las víctimas y logramos que este muchacho lo liberaran en menos de cinco días por eso yo digo la denuncia tiene un poder impresionante yo a las víctimas les llamo a denunciar a demostrar con con hechos con documentos esa inocencia porque si a mí tampoco no me demuestran que la persona es inocente nosotros no apoyamos a nadie hasta que vemos los arraigos los documentos y conocemos el caso decimos bueno vamos a dar la cara por él porque si es inocente ese es el trabajo de movil tratar de apoyar la gente que ha sido marginada por este gobierno miren son miles de familias que están abandonadas sin hasta no tienen ni que comer porque el que trabajaba el que alimentaba la familia está preso acaso eso es un delito si el gobierno es el que miren que pasa con los niños que nacen en la granja de Izalco mujeres que las capturaron embarazadas o las capturaron que recién habían dado a luz y se llevaron a la mamá y al bebé allá están en la cárcel que condiciones pueden tener estos bebés en esos lugares que atención médica que controles pueden tener entonces yo digo a quien se le puede ocurrir que eso es justo que eso es correcto lo que Nayib Bukele está haciendo en la cárcel dejar morir a la gente porque no le dan atención médica personas que han capturado con insuficiencia renal con enfermedades crónicas y los medicamentos ya no se los dan acaso eso es violentar los derechos humanos acaso eso es delito lo que hace es simplemente lo que el gobierno no está haciendo que es su obligación eso es lo que hace es lo que hace es lo que hace y si por eso nos consideran que estamos en una situación cometiendo delitos o al margen de la ley pues así considérenlo pero vamos a continuar dándolo miren rápido yo estuve hace un par de días en un foro en Honduras Tegucigalpa y nosotros la misión nuestra es llegar a esos públicos a decirle que no se crean de la propaganda engañosa de Nayib Bukele ese modelo de Nayib Bukele es un modelo de lo más dañino que puede haber para un país que cuiden las pocas democracias que hay en esos países que no se crean de lo que llama de lo que este señor habla en El Salvador aquí no tenemos democracia no tenemos libertad no tenemos independencia de poderes vamos a la corte de suprema justicia que nos dicen miren es que el régimen es un poder supremo no podemos hacer nada vamos a la PDH no es que miren estamos tan saturados de trabajo que no podemos hacer nada en la PGR no igual no podemos hacer nada nadie puede hacer nada por las víctimas entonces yo advertimos a la a los movimientos sociales que mucho cuidado con la propaganda engañosa de Nayib Bukele vimos que algunos países tienen un poco de no quieren hablar en mal de este país quizás porque tienen algunos compromisos o porque están convencidos que están haciendo bien las cosas pero creo que con el mensaje que dejamos ya los dejamos un poco pensativos y que van a investigar más para que no no caigan también en la trampa bueno Samuel quisiera terminar con Misión Milagro con la operación ¿en qué consiste? para los que nunca han escuchado y puedan tener como opción a Misión Milagro bueno Operación y Misión Milagro era un programa que estaba bueno desde el 2006 se vienen operando pacientes ciegos y quizás voy a hablar algo en Cuba Fidel Castro una persona muy humana muy visionaria una persona que no pensó en 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 tener fábrica para para armas ni para ni para bombas entonces él se dedicó a preparar médicos para poder cubrir aquellos espacios que el sistema capitalista no estaba cubriendo que era la ceguera y otras enfermedades pero yo voy a hablar de la ceguera y se dio cuenta que cuando la gente estaba aprendiendo a leer y escribir en aquellos programas de alfabetización mucha gente no podía aprender porque estaba ciega y el problema que más sufría eran cataratas o terigión una enfermedad que se puede curar sin mayor esfuerzo y entonces dijo él entonces preparó médicos oftalmólogos cirujanos para operar a personas que padecían de cataratas y terigión y comenzó a expander esa esa ese programa en todos los países pobres en El Salvador en Nicaragua Honduras gracias con el apoyo de la unión que hubo con Venezuela también Venezuela aportaba el recurso económico Cuba aportaba el recurso humano y bueno El Salvador operó más de 28 mil salvadoreños una parte en Cuba otra parte en Venezuela todos los gastos pagados por Cuba todos los gastos pagados por Venezuela gente que fue de gratis a operarse luego que gana Mauricio Funes la presidencia se trae ese programa al Salvador y aquí también eran de gratis las operaciones en San Vicente pero luego que la Junta de Vigilancia declaró ilegal a la Brigada América Cubana porque la Junta de Vigilancia ahí están los accionistas principales de los negocios de oftalmología y trataron de bloquear la Brigada Cubana para que no continuara eh atendiendo a los pobres porque más de 20 millones de dólares que no llegaron a estos negocios y Bukele cuando llegue al poder ya no quiso continuar con esa brigada entonces ahora nos tocó a la red a la red de operación y visión milagro eh asumir ese compromiso porque la gente nos buscaba y ahora pues Guatemala tiene brigadas médicas allá y para allá corre la gente a buscar ayuda también estamos viendo con Honduras que ya se van a abrir esos espacios para también llevar pacientes a Honduras a operarse de la ceguera bueno son dos patologías muy específicas terigión y catarata catarata y terigión cabal así es son únicamente cómo puede acceder bueno requisito indispensable ser de escasos recursos porque esta es una ayuda al más necesitado que se está dando dónde y cómo eh poderse evaluar porque para ir a estas dos únicas patologías hay que evaluar previamente dónde es esto Samuel bueno tenemos jornadas a nivel nacional en Morazán todos los todos los departamentos Huachapán también pero en San Salvador pues la gente que esté interesada estamos en una casa que está por ahí por la veintisiete calle Poniente ahí donde era antes el Antel San Miguelito la casa cuatrocientos treinta y dos ahí estamos todos los jueves perdón los jueves cada quince días estaríamos el próximo jueves once de julio atendiendo la verdad que la gente se nos llena a veces y salimos como a las tres de la tarde atendiendo al último paciente porque es de gratis allá nadie se le cobra un cinco ni por patear el piso ni por sentarse en la silla ahí tratamos de que tratamos de conservar ese espíritu solidario puro auténtico que no lo hacemos por el dinero sabemos que también el dinero si no tenemos dinero no comemos pero al final no nos morimos de hambre a pesar de la del costo de la vida que hay en este país de que todo está más caro los tomates los hasta todo está más caro sin embargo pues creo que de hambre no nos vamos a morir pero queremos mantener este espíritu solidario con los más pobres así que están invitados todos los los que padezcan estas enfermedades a visitarnos en ese lugar aquí en San Salvador el próximo jueves once de julio a partir de las ocho de la mañana bueno perfecto en redes sociales como los podemos ubicar al movir y a misión milagro Samuel bueno tenemos una página de facebook que se llama red de solidaridad de operación y misión milagro el salvador en twitter igual red de solidaridad de operación milagro el salvador tenemos también instagram así que estamos ahí tratando de de garantizarle y facilitarle el contacto con nosotros y la gente también del boca a boca los pacientes dan testimonio de lo que estamos haciendo y la gente está muy contenta porque es la única forma de de salvarse de la ceguera de una manera muy económica muy baja porque solo pagan transporte y los insumos médicos Samuel recuerdo de que en gobiernos del 2009 al 2019 se hizo un hospital donaron un quirófano para un hospital especializado para ojos que pasó bueno bueno si como le decía la brigada cubana vino creo que fue en el 2015 porque durante el periodo de funes construyeron ese hospital de Santa Gertrudis ese hospital fue construido por los gobiernos anteriores y no solamente ese hospital construyeron como seis hospitales y en ese hospital dijeron por ser un lugar céntrico para los de Morazán para los de Huachapán y ahí pues pusieron esa brigada y pues operó pacientes desde el 2015 hasta el 2018 ya terminando 2019 porque ganó Nayib Bukele el 2019 y el 12 de abril del 2019 fue cuando la Junta de Vigilancia ordenó que la brigada médica cubana debía de huir de El Salvador los criminalizaron personas que solo venían a salvar de la ceguera los salvadoreños miren la gente lloraba cuando llegaron a ese centro oftalmológico de San Vicente ya con doble llave candado donde ya no podía hacer nada ahí se arruinaron medicamentos las gotas para los pacientes y después que dijo el gobierno entrante que pura negligencia que el gobierno anterior había dejado abandonado o sea una doble moral pues de este gobierno que no hacen ni dejan hacer y la gente se sigue lamentando porque no hay inversión en salud de parte de este gobierno ¿y qué pasó con el quirófano? fuimos hasta casa presidencial a denunciar a pedir que regresara la brigada cubana el quirófano se lo robaron un millón más de un más de medio millón de dólares costaba ese quirófano que fue donado por Cuba a pesar del bloqueo económico Cuba si invierte en los pobres en cómo erradicar esas enfermedades que son curables eso es lo que podemos reconocer de Cuba pues y un agradecimiento también al al pueblo cubano y al gobierno y a esa brigada médica cubana que incluso están todavía esperando que este gobierno les diga regresen y continúen salvándole la ceguera a los salvadoreños pero no no vemos interés en este presidente Nayib Bukele bueno Samuel quiero agradecer como siempre el platicar con usted el que podamos estar en comunicación con la con la audiencia y siempre expresarle mi admiración por el trabajo conozco de décadas el trabajo de Samuel Ramírez como hormiga y anda caminando por todos lados hablando con la población y bueno ahí exhortarlo a que continúe gracias Samuel gracias Francisco gracias a 106.9 por este espacio y aquí estamos a la orden y un saludo a las víctimas a seguir la lucha este tema no debemos de abandonarlo porque la gente sigue presa sigue muriendo y hay que levantar la voz con más fuerza gracias saludos a todos los que nos han escuchado a través de la radio y a través de las redes sociales también que nos han visto bueno muchas gracias a Samuel Ramírez del movimiento víctimas del régimen Movir y de la operación Milagro que nos ha acompañado Misión Milagro acá en la primera vista la entrevista con Francisco Gómez muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado mañana tenemos análisis de la semana de la coyuntura nacional en la radio así que los invitamos a que estén pendientes desde las 7 con nosotros continúen con la máquina del tiempo para todos buen día la entrevista el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM y no son responsabilidad que no son responsabilidad